Es el Pintiluna, loco ¿Y quién es? Es la Motor Y nada más Directamente desde el Paseo El Grande Se miran zoomando por todo y todo a paseo El Grande, El Grande Es el Xlamotor, aquí siempre seguimos Bien firmes, bien firmes Caravana, de trucas perronas pasan por la calle La plebada, no se raja, seguimos en el desmadre Siempre la velocidad es lo que a mí me encanta Y mi gente la neta que nunca se raja Todos somos iguales, todos somos familia Pa' que no lo sepa venimos del mero Xlam Es un municipio de a paseo grande De ahí empezó todito este baile Déjenme les cuento cómo está todo el detalle Y si no nos quieren chinguen a toda su madre Es el Xlamotor desde el Paseo El Grande Ya reconocido por diferentes lugares Los aguas calientes hasta Zacatecas También hasta Houston y por todo Texas También por allá en Querétaro bien puesta pa' la placa Con puras truconas mi equipo nunca se raja Armando un saludo al presidente Jordan Siempre bien prendido, arriba de la troca Se miran zumbando por todito a paseo El Grande, El Grande Es el Xlamotor, aquí siempre seguimos bien firmes Bien firmes, bien firmes Caravana, de trucas perronas pasan por la calle La plebada, no se raja Seguimos en el desmadre Somos cuatro fundadores de este bendito equipo Siempre albergazo, aquí ando con los míos El Tallarín Hernández y el Omar de Jesús También el Gravel, bien pilas con todo el club Que no falte el Sergio, aquí andamos albergazo Se mira la caravana, venimos abriendo paso El Vino en la Griselda, siempre le piso hasta el fondo El Zabalaje en el Jetta, siempre bien escandaloso Que no falte la estrella, viene bien recién la Chevy Que nadie se agüite, que ya empezó la party Viene en el volante, el cumbia se la silbera Y el Papirín en el Jetta bien tumbado Que no falte el José Servín en la pincha pitufina Los vitros bien arriba, se siente la adrenalina El Baby de Jesús, el Janzu Zurito Me miran pasar con todo el equipo Las trucas se miran por las calles Se nota que nos gusta el desmadre Hay muchos que se quedaron bien firmes con este club Bien recién el terreno como si fuera pitbull Y otros se salieron pero seguimos bien firmes Levanto la bandera, ya saben cuál es el nombre Juro Ixtla Motors y Moon está en la casa No se me alborote que vengo quemando llanta Un saludo pa' toda la raza Isla Guanajuato y Ubrajuelo Que se la sigue rifando con su placona bien puesta Pa' los camaradas del club Guanajuato Para el club automotriz a paseo que nunca nos deja abajo Para los lobos a paseo el grande Para los cuervos bakers Que ahí andan bien firmes en el Ubrajuelo Y un saludo pa' toda la raza Lomeros Que se la sigue rifando en todo Texas Así nomás Así nomás Un saludo a ser